En medio de aplausos y algarabías de la población, el presidente regional Nelson Chuy Mejía anunció la anhelada construcción y equipamiento del nuevo hospital regional de Huacho en la provincia de Guaura, la misma que contará con un financiamiento superior a los 51 millones de nuevos soles. Realmente es un gran sueño hecho realidad. Nosotros en la campaña dijimos que los sueños que hemos tenido durante muchos años, desde que estábamos en la Cámara de Comercio, realmente prácticamente todos se han cumplido. Va a ser un hospital de categoría 3-1. Ya no vamos a necesitar ir al Callao como íbamos siempre, porque va a tener una serie de servicios adicionales. Se le va a elevar de categoría como a todos los hospitales que hemos mencionado y eso va a posibilitar lógicamente mejorar la calidad del servicio. Se trata de un moderno recinto que tendrá más de 50 años de vigencia, proyectando beneficiar a la ciudadanía con 4.014.029 atenciones de salud, calculando en un estudio, utilizando la metodología costo-efectividad. Con honor al mérito, ingeniero Nelson Mejía, usted en su primer periodo, el 11 de diciembre del 2011, aprobó, habilitó el perfil. El perfil quedó en las oficinas administrativas en su segundo periodo, en menos de 20 días. Usted ha liderado la puesta en marcha de este proyecto. Ha logrado obtener el presupuesto que posibilita esta obra. Esperamos que en dos años usted, estimado presidente, inaugure este nuevo hospital. Al mismo tiempo, anunció que en el caso de Cañete, en las próximas semanas, se convocará a licitación la construcción de su hospital por cerca de 120 millones de soles. En Barranca acelerarán los trámites para obtener el financiamiento por 100 millones y en Guaral se requiere 3 hectáreas de terreno. Nosotros hicimos los estudios, todos los estudios en nuestra gestión anterior, lo dejamos con el estudio totalmente listo. En dos años concluimos los estudios del hospital de Cañete. Hay el compromiso, si es que nos apuramos, y hemos conversado también con ParSalud, para que si en un mes solucionamos todos los impases, podríamos a lo mejor en mes y medio estar firmando un convenio por más de 100 millones para un hospital de Barranca. Igualmente, en Guaral ya también hay un compromiso, ahí está más complicado porque no hay terrenos. Ya hemos hablado con la alcaldesa para que vea la posibilidad de conseguir 3 hectáreas, por lo menos, está el consejero de Ollón, y él sabe perfectamente también que la próxima semana posiblemente esté yendo un equipo de ParSalud para ver el sitio exacto donde va a ser el nuevo hospital de Ollón. Y en Canta y demás provincias se espera el saneamiento físico-legal de las propiedades para ejecutar este tipo de obras de impacto. Lo que queremos es cumplir todo lo que prometimos de la campaña. Muchos quizás no creían, muchos pensaban totalmente diferente, pero ya lo estamos haciendo. Y agradecer a todos ustedes una vez más, y agradecer a Dios por darnos la oportunidad de volver a servir. Muchas gracias. Con hechos y no palabras, Chuy Mejía viene ganándose la confianza de la población y demostrando su voluntad de servir, lo que ha motivado el reconocimiento de la ciudadanía por su incansable lucha para promover el desarrollo y el bienestar social en las nueve provincias.